¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¿No es obvio? Venimos a esta boda. Aquí tengo la invitación. Bueno, pues si supieras leer, sabrías que no se permiten niños. No me importa lo que diga este papel. Nosotros vamos a entrar. ¡Eres un estúpido! ¡No me toques! ¿No sabes quién soy yo? ¡Madre! ¡No puede ser! ¡Pensé que no iba a venir! No sé quién eres. La verdad no me importa, pero ese niño no va a entrar ahí. No le pongas una mano encima. Nosotros vamos a entrar. Ya te lo dije. Pero trae un niño. Isaías en la invitación decía estrictamente que nadie podía entrar con niños. ¿Cómo vamos a hacer para que se vaya? Le dije al guardia que no dejara pasar a ninguno. O a nadie que trajera alguno. Así que no van a pasar. Eso no va a suceder. Tú entiendes. Tengo instrucciones claras. El hermano de Mariano chocó. Tú quédate aquí. Y si entras, yo me voy a encargar de sacarlos a los dos. Pues parece que no está haciendo muy bien su trabajo. Vamos, menor. Tú y yo tenemos un asunto que sonre. Isaías, por favor, tienes que solucionar esto porque a mí me va a dar mucha vergüenza tener que decirle. Todos los niños siempre arruinan las bodas. Adivinaste, Mariano. Y no solo los niños. Yo también vengo a arruinar tu boda. Isaías sabe perfectamente por qué. ¿Prefieres que te lo cuente él o te lo digo yo? ¿De qué estás hablando, Isaías? ¿De qué hablas? Eso es una broma, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Solo cálmate. No puedes creerle algo a una mujer que no ves desde hace años. Ya me imaginaba que no te iba a contar la verdad. Déjate lo cuento yo aquí frente a su hijo. ¿Qué clase de juego es este, por favor? ¿De qué están hablando? Mariano, no puedes creerle nada a esta mujer. Tienes años sin verla. Solo es una amiga de la universidad que tuviste, la cual yo solo vi un par de veces cuando estudiabas. ¡Nadie la conoce! Tú me conoces muy bien, Isaías. Igual que al niño. Mi amor, dile a Mariano quién es tu padre. Eres un maldito infeliz. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Isaías, me viste a la cara de estúpida. Y tú eras mi mejor amiga. Tienes años sin conocerte. ¡Mira con lo que me sales! ¡Tú suéltame, Isaías! Acabas de arruinar el día más importante de mi vida. Mariano, por favor. ¿Dónde está el guardia que se lleve a esta mujer y a este niño? Por favor, escúchame. Detente. Deja a la mujer y al niño. Mamá, ¿qué estás haciendo? Dijiste que ibas a apoyarme. Sí, hijo. Pero creo que no es el momento para continuar con esto ahora. ¿Cómo de qué está hablando? Señora, ¿usted también lo sabía? Así es, Mariano. Su madre también lo sabía, pero lo ocultó por órdenes de su hijo. Magda, cállate. Las cosas no son así, Mariano. ¡No me hables! Hace unos meses me escribió diciéndome que se casaría contigo. Seguramente ese era el pretexto para desentenderse de sus obligaciones. Literalmente nos dijo que nos la arregláramos como pudiéramos. ¿Te vas a arrepentir, Magda? Tú y yo teníamos el acuerdo de que... Recordamos que no te íbamos a molestar y que mi hijo te iba a conocer hasta que él quisiera. Pero después de esto, yo creo que no le van a quedar ganas. ¿Verdad, mi vida? ¡Te odio! ¡Eres el peor hombre del mundo! ¡Eres un miserable! Acabas de arruinar el día más feliz de mi vida, Isaías. ¿Y tú? Eras mi mejor amiga de la universidad. ¡Apenas si lo conociste, Magdalena! Eso fue suficiente para darme cuenta que él tenía dinero. Embarazarme fue... digamos que mi seguro de vida. Bueno, no saben que aquí se termina todo. María... Te dije muy bien que no me importaba lo que hicieras con tu vida, Isaías. Siempre y cuando cumplieras con tus obligaciones. No creíste que íbamos a venir, ¿verdad? Pero aquí estamos, tu hijo y yo. Dije que no te acercaras. Acabas de arruinarme en mi mejor momento y le acabas de arruinar la vida a Mariana. ¿Tú crees? Más bien, yo creo que le salvé la vida. Imagínate todo lo que iba a pasar después de casarse con alguien como tú. Y a mi hijo, pues bueno... Yo creo que ya se dio cuenta el tipo de padre que eres tú. En fin... Vámonos, mi amor. Ya terminamos a lo que veníamos. Y en esta boda no se admiten niños. ¿Cuánto por esta vez? 100 mil dólares. Te doy 50 mil y es mi única oferta. ¿Qué rey estás haciendo, pa? Vendida por 50 mil. Puedes llevártela. ¡Excelente! Fue un placer hacer negocios contigo. ¡No, papá! ¡No puede hacer eso! Lo siento mucho, pero ocupamos el dinero. Además, no sirve para nada. De que estorbe, mejor que se la lleven. Pero ella también es su hija, papá. Además, mira, esta es una cualquiera. Quiere que le haga eso a su hija también. Esta bestia no es mi hija. El trato ya está hecho. Ya no hay nada que hacer. Hermana, por favor, no dejes que me lleves. ¡Cállate! Y vámonos, porque tenemos mucho trabajo que hacer, querida. ¡Vámonos! ¡Arréglala! ¡Y no importa lo que cueste! ¿Estás loca o qué? ¿Necesitas que te lo deletree? No me sirve así. No para lo que yo necesito. Así que arréglala. Eres doctor, ¿no? Sí, sí, soy doctor. Pero yo no... Por favor, ayúdeme. ¡Tú cállate! Y no hables a menos de que yo te lo pida. ¿Me escuchaste? Mira, yo no sé qué está pasando aquí. Pero no voy a formar parte de esto. A ver, doctor. Todos tenemos un precio. ¿Cuál es el suyo? No tengo uno. No voy a hacerle nada a la señorita. Ni menos si no tengo su consentimiento. ¿Seguro? Va a dejar ir esta única oportunidad en su vida. Por esta jorobada. Además... Solo mírela. Le haría un favor. ¿No cree que su vida sería mejor si no luciera... Así? Eso pensé. Regreso más tarde. Y espero encontrar a una bella mujer. Que no está horrible, bestia. No te aclaras a tocarme. No te voy a hacer daño. En serio. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptaste ese dinero? Porque no tenía otra opción. En serio, yo no quería hacer nada de esto. Claro. Bueno, entonces, como ya tampoco tengo otra opción, terminemos con esto de una buena vez. En serio, lamento mucho la situación en la que estás. Estaba acostumbrada a esto toda mi vida. Pero al menos... Tú me vas a ayudar a ser bonita. No te puedo ayudar a hacer algo. Que ya eres. Como sea. Terminemos con esto de una buena vez antes de que ya vuelva. Tranquila. Te voy a hacer el dinero. No te voy a hacer el dinero. ¡Marían! ¡Marían! ¿Dónde está esta maldita bestia? ¡Se supone que ya deberían de estar aquí! Aquí estoy. ¡Vaya, vaya! Mírate nada más. Sabía que ibas a valer cada peso de mi inversión. ¡Uy! Me vas a hacer ganar mucho dinero. ¡Bien! ¡Vámonos, Marían! Tenemos muchos clientes. ¡Espera! Ricardo, ¿qué estás haciendo? No voy a permitir que te lleves a ningún lugar. Escucha, Ricardo. No seas imprudente conmigo. No creo que quieras perder tu licencia de médico. Por favor, no vale la pena no lo hagas. ¿Ya la escuchaste? No vale la pena arriesgarse por una bestia que acabas de conocer. No es una bestia. Ahora no, pero antes. Nunca lo has sido. No sabes a cuánta gente he operado. Que es hermosa por fuera. Pero horrible por dentro. Marían no es así. Es por eso que no voy a dejar que te la lleves. Déjate de estupideces. Si te traje a Marían aquí es para que la dejaras bella para mí. No para que te enamoraras. Y ahora, si no vas a pagar por ella, más vale que nos dejes en paz. ¡Ey! Es el triple de dinero de lo que me diste. ¿Qué? Sí. Tú dijiste que era la única manera. Así que considérame como un cliente. Y al cliente lo que pida. Muy bien. Vendida. Ahora sí, haz lo que quieras con ella. Te dije que no iba a permitirme. ¿Cómo se te ocurre comprarme, Ricardo? Lo hice para ayudarte, Marían. ¡No! ¿Por qué no entienden que yo no soy un objeto? Soy una persona con sentimientos y emociones. No soy un objeto al que puedan desechar y ya. No estás entendiendo, Marían. Lo hice para ayudarte en serio. Ayudarme. Más bien lo hiciste porque a ti te beneficiaba. Me utilizaste y me arreglaste como un carro viejo para después comprarme. Eso no es cierto, Marían. La única razón por la que te ayudé fue para que vieras lo único que yo vi cuando te conocí. Tu belleza. Y no lo hice para mi beneficio. Lo hice para el tuyo. ¿Pero por qué? Yo jamás planeé quedarme contigo. Lo hice para comprarte algo mucho más valioso. En cuanto te vi, supe que te tenía que ayudar. Y ahora que ya no estás bajo el mando de Yadira, puedo darte algo que nunca has tenido. Bueno, pero entonces ¿por qué no...? Porque si Yadira hubiera sabido eso, jamás hubiera podido hacer lo que hice. Y ahora que eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Gracias, de verdad estoy en deuda contigo. No tienes nada que agradecer. Solo prométeme algo. Sí, claro, lo que quieras. Que vas a disfrutar tu vida al máximo. Y que no vas a permitir que nadie que no seas tú te diga lo que tienes que hacer. ¿Qué rayos haces aquí? Vine a enterrar al padre de mi hijo. ¡Rompe hogares! ¡Mi Isaías jamás tendría un hijo con una mujer como tú! ¡Déjalo descansar y vete de aquí! ¿Y no escuchaste? ¡Que te largues! ¡Eres una cínica por haber venido aquí! ¡Estás casada con mi hermano que no te importa! ¡Suéltame, Ricardo! ¡No piensas decirle nada! ¡Ya te lo dije! ¡Ya te lo dije! Vine a enterrar al padre de mi hija. Creí que ustedes querían saber el sexo del bebé. Así que aproveché que estaban todos reunidos aquí. No, eso no puede ser, ¿verdad? Sí, sí pudo ser. Isaías te mintió. ¿Qué creíste? Que había sido una noche de pasión nada más. ¡Eres una descarada! ¿Cómo pudiste hacerlos a Ricardo? ¡Él es un buen hombre! ¡Lo engañaste y te metiste con mi marido! Y a pesar de eso también saliste embarazada de él. Él fue muy insistente, Yadira. ¡No! ¡No puede ser, ¿verdad? Él no haría eso. Él sabe que yo no podía tener hijos. ¿Y por qué crees que lo hizo? ¿No es obvio? ¡No! ¡Y jamás me hubiera hecho algo así! ¡Lárgate! ¡No, Yadira! Yo no me voy a ir de aquí hasta que todos sepan la clase de persona que era Isaías. ¿No te quedaste satisfecha arruinando el matrimonio de mi hermano? ¿Qué hora quieres arruinar su nombre más? Su nombre no puede estar más destruido, Crisol. A ver, Mariana. Este no es el momento ni el lugar para que... ¡Ricardo, suéltame! No me voy a ir de aquí hasta que todo el mundo sepa la clase de persona que era Isaías. ¿Y no los ves a todos? Están muy afectados. Esta no es la manera de hacer justicia. Mariana, hazle caso a Ricardo y vete. Deja de arruinar a mi familia y arregla la tuya. ¿Bien? Está bien. Si ustedes quieren seguir viviendo en ignorancia, yo les advertí. Pero quiero que sepan que cada una de las lágrimas que están derramando por Isaías son en vano. Porque a él no le importaba nadie más que él mismo. ¡Déjala ahí, Ricardo! ¿Qué no lo ves? ¡Te engañó! ¡Me engañó! ¡Arruinó tu matrimonio y el mío! ¡Está embarazada de mi esposo! Espera, Yadira. Mariana es mi esposa todavía. Ocupo a ver si está bien. Crisol, por favor. Quédate con ella. Ricardo, ¿qué es lo que quieres? Yo ya estoy por irme. ¿A qué te referías? Con que a Isaías solo le importaba a sí misma. Creí que fui bastante clara, ¿no? Yo sí quiero saber de qué hablabas. Yo no me quiero esa farsa de que me fuiste infiel. Hay algo más que no me estás diciendo. Espera. Esto es una prueba de ADN. Es verdad, Isaías es el padre de tu hija. Por supuesto que es verdad. Yo jamás digo mentiras. Yo intenté detenerlo una y otra vez. No pude detenerlo. Ahora que sé la verdad, yo creo que deberías ir con mi familia a decirle todo esto. Ricardo, por Dios. Si no me creyeron hace un momento, ¿qué te hace pensar que me van a creer ahora? La diferencia es que voy a estar de tu lado. Te prometo que te van a creer. Tienes que decirles. Está bien. Vamos. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué no nos dejas en paz? Que no ves que nadie te quiere aquí. No me importa que nadie me quiera aquí, Yadira. Yo vengo a decir mi verdad. Y también la de Isaías. No te atrevas a mencionar su nombre. Ya déjalo descansar en paz, Mariana. No. Él no merece descansar en paz. No merece nada. Isaías era bueno. Era el hombre casi imperfecto hasta que apareciste tú. Y trataste de quitármelo. Ahora mira dónde está. Él merece estar en donde está en este momento. Y te equivocas, Yadira. Tú eras mi amiga. Yo jamás intenté quitártelo. Intenté evitarlo tanto como pude. Entonces, ¿por qué te metiste con él? ¿Por qué me traicionaste así? A ver, ella no te traicionó. Fue Isaías, por favor. Entiéndolo de una vez. ¿Ahora estás de su lado? ¿Ahora la defiendes? ¿Cuando me ha hecho la vida imposible a mí, a tu hermana? Yo no estoy del lado de nadie. Escúchala. Me mereces saber la verdad. Ustedes saben la clase de persona que era Isaías. Yadira te hacía la vida imposible. Te maltrataba. Te humillaba. Y era mucho más fácil pensar que te era infiel conmigo. Porque ya te había faltado al respeto miles de veces antes. Pero ¿saben qué? Eso no es mi verdad. ¡Cállate! Todos aquí saben lo mala mujer que eres. No, señora. Yo no soy una mala mujer. Y tampoco me pienso quedar callada. Porque no es lo que yo merezco y tampoco es lo que merece Yadira. Isaías era un mal hombre. Porque no le importaba hacerle daño a los demás con tal de conseguir lo que él quería siempre. Él quería un hijo, ¿no? Y tú no podías dárselo. Así que él se consiguió a la víctima más vulnerable para hacerlo. Y lo consiguió. ¿Cómo sabemos que este bastardo que llevas en tu vientre es de Isaías? Dame la prueba de paternidad. Sí tenemos pruebas. Pueden creer lo que quieran, pero esta niña que llevo adentro es de Isaías. ¡Ella miente que esté aquí! ¡Ya va su culpa! ¡No, mamá! ¡Más sabíamos cómo era Isaías! ¡Ya deja de defenderlo! Tranquila, Crisón. Yo me encargo de esto. ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Suéltame, mi hijo! Por favor, perdóname. Perdóname por no creerte. Pero es que Isaías me decía tantas mentiras que una parte de mí comenzó a creerle. No tienes por qué pedir disculpas a Dios. Yo lo único que quería era que todos ustedes se dieran cuenta de la clase de persona que era él. Y del montón de mentiras que estaban de por medio. Lamento mucho que las cosas hayan tenido que pasar así. Y también lamento bastante su pérdida, pero esta era la única manera en la que yo podía manifestarme y decirles toda la verdad. Con permiso. Mariana, espera. ¿Vas a estar bien? Sí. Por supuesto que voy a estar bien. Muchas gracias. Quiero el vestido más caro que tengas. ¿Estás segura? Sí, estoy muy segura. No es por nada, pero nuestro vestido más caro es demasiado exclusivo. No cualquiera puede pagar. Sí, pero yo no soy como el resto de tus clientes. El dinero no es problema, así que véndeme el vestido. Bueno, puede ser así, acompáñame. Este lugar es increíble. Pensé que eran mentiras todo lo que decían de él, pero no. Es lo más top para encontrar mi vestido de novia. Ya lo sé, amiga. No sabes lo emocionada que me siento de verte así. Y sobre todo de acompañarte. Y más que mi hermano al fin haya abierto los ojos, haya elegido una mujer como tú. Ay, ya sé, estoy tan emocionada por la boda. Una disculpa por la tardanza, estaba teniendo un cliente. ¿Ya saben qué vestido quieren? Sí. De hecho, quiero este. Ese vestido ya no está disponible. ¿Cómo? ¿Pero acaba de salir en la nueva colección? Sí, pero como ustedes saben, esta tienda es demasiado exclusiva. Y no hacemos el mismo modelo dos veces. Ok. Entonces, ¿dónde se supone que está ese vestido? Se lo llevó una cliente. ¿A quién le vendiste mi vestido? ¿A mí? Mariana. ¿La misma? Claro, por supuesto. Tenías que ser tú. La verdad se me ve mucho más bonito de cómo se te vería a ti. ¿Es en serio que esta maldita gata se va a quedar con mi vestido? Cuida tus palabras, Yadira. ¿O qué? ¿Qué me vas a hacer? Porque yo miedo no te tengo. Te crees mucho nada más porque engatusaste al profesor Villegas. Isaías y yo estamos enamorados. Y pesele a quien le pese, vamos a tener la boda del año. ¡Quítate mi vestido! ¡Ya, mira! ¡Ey! Tranquilízate. ¡Eso es lo que quiere, Mariana! ¡Eso es el beneficio! ¡Eso! Yadira, ya, por favor. ¡Sí, suéltala! Déjala que muestre su verdadera personalidad. ¿Y tú qué crees, Mariana? ¿Que porque venga tu sace a Isaías, ya tu vida va a cambiar? No, querida. Aunque la mona se vista de seda, no se queda. Y tú vas a seguir siendo la misma por Dios era de siempre. Estás enojada porque conseguí a alguien mucho mejor que tu hermanito. ¡Cállate! De Ricardo no vas a venir a hablar mal. Él es un buen hombre y afortunadamente abrió los ojos. Pobre del profesor Villegas que no sabe la clase de mujer con la que se va a casar. Una maldita interesada. ¡Ay, querida! Digan lo que digan. Yo siempre gano. ¡Dime, Mariana! ¿Qué se siente ir tras los hombres por su dinero? ¡Y hasta perder la poca dignidad que tienes! ¿No te da vergüenza? ¡Vergüenza te debería de dar a ti! Estar peleando por un vestido como una verdulera. ¿Dónde quedaron tus modales, Yadira? Pues por lo menos yo tengo modales, querida. Pero tú ni con todo el dinero del mundo vas a poder comprar lo que es la clase y la elegancia. Escúchame bien, Yadira. Por lo menos yo voy a ser feliz casada al lado de Isaías. En cambio, tú vas a querer vivir mi vida todo el tiempo. Y todo el tiempo también te vas a comparar conmigo. Y nunca lo vas a lograr. Pero mira, para que veas que soy una buena persona, te dejo mi vestido. Total, tengo cuerpo de por diosena. Todo se me va a ver muy bien. Si quiere, ¿sabe qué? Se lo puede dar a ella. ¿Estás segura, señorita? Es un vestido muy caro. Sí. Sí, ya le dejé al novio porque no le puedo dejar el vestido. ¡Yadira, ya! Pálmate, por favor. No vas a permitir que arruine los planes de tu boda. ¡Ay, la odio, la odio! No sé por qué siempre gana. No sé qué le ven los hombres a esa maldita gata. ¡Ay, la odio! ¡Ay, la odio! ¡Ay, la odio! Yadira, qué sorpresa encontrarte aquí. Sí. Buenas tardes, profesor. Vine a buscar mi vestido de novia. Cierto, felicidades. ¿Lo encontraste? Gracias. ¿No? De hecho, no. Porque Marian fue la... Gracias por venir, mi amor. Por supuesto, querida. ¿Encontraste el vestido? No. La verdad es que pensé que en esa tienda tenían diseños más exclusivos, pero ya me di cuenta que cualquiera puede obtenerlos. Bueno, tendremos que seguir buscando el vestido perfecto para nuestra noche perfecta. Sí, vamos. Vamos. Suerte, Yadira. Sí, querida. Suerte. ¡Uy! Esa ya es. ¿Qué tal si me esperas en el auto y en un momento te alcanzo? Es que creo que olvidé algo en la tienda. ¿Segura? Porque si quieres puedo acompañarte. Sí, no pasa nada. Yo voy sola. Está bien, amor. Te espero en el coche. Ricardo, qué gusto. Ojalá pudiera decir lo mismo, Marian. Mira, que Yadira y yo no nos llevemos bien no significa que tú y yo no podamos. Mira, no tengo tiempo para tus juegos. Con permiso. A ver, espera. No me trates así. ¿O que no recuerdas cómo me tratabas antes? Tú lo dijiste, Marian. Antes. Antes de que me diera cuenta el tipo de persona que eres. Bueno, la verdad, tú te lo pierdes. Solo déjame decirte que me das un poco de penita porque de todas las mujeres que hay en el mundo, tú te quedaste con Yadira. Pero allá tú, tú sabes lo que haces. En fin, yo ya me cansé de adivinar qué es lo que piensan los hombres. Anda, ve. Te estoy esperando, Yadira. Que seguro te va a contar todo el escándalo que hice hace un momento. Ricardo, espera. ¿Ahora qué, Marian? Me puedes pasar bien y yo es que no me puedo agachar con esto. No, Ricardo. Basta. Tú y yo no vamos a volver. Deja de rogarme. ¿De qué carajo estás hablando? ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa? Yadira, te dije que tú y yo no tenemos competencia y que todos los hombres siempre me prefieren a mí. Así es que... te lo dejo. Para que veas que entre tú y yo no hay rivalidades. Total, ya me di cuenta que te gusta quedarte con mis obras. A ver, no. Yadira, no vale la pena. ¡Cállate! Que yo mire cómo le estabas rogando a ella. Lo que viste no es lo que estaba pasando. No, no me interesa, no me interesa. No quiero saber nada más de ti nunca más. Quédate con ella. Al fin y al cabo, son tal para cual. No, espera, Yadira. Déjala. Déjala que se vaya. Total, ya no importa. Te convertiste en un monstruo, Mariano. Me das miedo. Eres la peor mujer que he conocido. Eres la peor mujer que he conocido. Yadira. 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 Eres la peor mujer que se va. Yadira. Yadira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que después ustedes no sepan qué pasó Ni qué fue lo que les hizo No, él no ¿Él no qué? ¿Realmente lo conoces? ¿Realmente confías en él? ¿Alguna de ustedes no recuerda cómo llegó aquí? Yo no recuerdo nada Solo desperté aquí Yo recuerdo que fue una fiesta con Ricardo Y tomamos algunos tragos Y después ya no sé qué fue lo que pasó Pero estoy segura que no seré capaz de hacer algo así ¿Qué más pruebas necesitas que todo lo que pasó esta mañana? No puede estar pasando esto Tenemos que salir de aquí Y vamos a salir de aquí Yo les voy a ayudar, se los prometo Lo que vayamos a hacer no es vale que nos apuremos Antes de que se dé cuenta que no estamos allá abajo Bueno, está bien, ¿qué tal si mostramos en las habitaciones algo para forzar las ventanas? ¿Ya se puede salir de aquí? Es la mejor opción para salir de iglesias aquí Pues ya nos la bonita oportunidad ¡Mariana! ¿Dónde está? Grisol, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Suéltame, Ricardo! ¡Suéltame! ¡Suéltate! ¿De qué hablas? ¡Lágate! ¡No, Ricardo! ¡Por favor, te lo puedo explicar! ¡Ricardo! No podemos dejar que le den daño Tenemos que hacer algo Podemos usar la distracción para salir por la puerta de atrás ¡Estás loca! ¿Cómo la vamos a dejar aquí? ¿Le pueden hacer algo? Tenemos que salir primero nosotros para pedir ayuda ¡Pero nada! ¡Vamos! ¡Yadira, ¿qué haces? Ricardo, por favor, déjala en paz No le hagas daño ¿Mariana, qué está pasando? ¡Mariana, por favor, vete! Déjame aquí, no me va a pasar nada No te puedo dejar aquí ¡Haz caso y corre! Ahora si me explicas qué es lo que está pasando ¡Escuéntame, no me hagas daño! ¿Estás loca o qué? ¿De qué hablas? ¿Ya se fue? ¡Excelente! A ver, no entiendo qué pasa aquí Te dije que si no te podía tener yo No ibas a estar con nadie más ¿Pero qué hiciste? ¡Lo necesario para que no estés con Marian! Ahora si solo somos tú y yo, mi amor ¡Mariana! No te me acertes ¿Qué haces aquí? Te lo voy a explicar todo ¿Qué me vas a explicar? Tú deberías estar tras las rejas, no aquí Yadira, ¿qué haces? ¿Estás bien? Le hablé a la policía, pero ya no es un... ¡Eres una descarada! ¿En serio sigues buscando a Ricardo? A ver, ¿de qué estás hablando? ¡Ay, por favor! ¡No te vengas a hacer la mosquita muerta! A ver, ya bastan las dos ¿Qué hay de la bebida? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario? Recuerda que en el amor y en la guerra todo se vale ¿Estás dando cuenta que yo haría cualquier cosa por ti, lo que sea? Marian tiene razón, estás enferma y obsesionada Es que no es amor Y si no lo ves, estás mal Ricardo, por favor, no me puedes dejar Tú a mí no me puedes dejar ¿Me escuchaste? ¡No puedes hacerlo! ¡Claro que puedo! Y voy a poner una orden de restricción contra ti No te me acerques Pero... Pero nada Espera una llamada de mi abogado Y no te acerques a Marian ni a mí Y si te vuelvo a ver, voy a llamar a la policía Y no creo que quieras pasar el resto de tu vida en la cárcel Marian, espera, por favor Déjame en paz Te dije que me dejaras en paz Yo no lo sabía No sabía lo que estaba haciendo Yadira hasta que fue demasiado tarde Jamás quise que pasara esto Pero pasó ¿Y sabes cómo me hace sentir esto? Me hace sentir usada, traicionada Jamás me dijiste que tenías novia y aún así decirte... Yadira no es mi novia Y no lo ha sido desde hace mucho tiempo Corté con ella hace meses, pero se obsesionó Y no le tomé importancia porque jamás pensé que hiciera esto Pero lo hizo No sé Y lo siento mucho Pero lo que me llama la atención es que le creyeras ¿En serio me crees capaz de hacer algo así? Mira, sé que la situación y lo que pasó es muy complicado Pero en serio me gustas mucho Y no quisiera perder esta oportunidad por alguien que su único objetivo es separarnos No lo sé, Ricardo, yo... En serio, dame una oportunidad más Prometo hacer las cosas bien esta vez ¿Qué dices? Está bien, pero no lo arruines Jamás lo voy a hacer Te lo prometo Tu información Yo me siento bastante atraída por mi prometido Sí, claro, se nota Por supuesto que sí Además, él me entiende ¿Te entiende? Qué romántico ¿Sabes qué? ¿Qué? Nunca te he escuchado decir nada acerca del amor Mejor admite que estoy celoso ¿Celoso yo de él? Por favor, si se va a casar contigo Que Dios proteja a ese hombre ¡Uy, no te soporto! Pues yo menos ¡Te odio! Y yo te odio a ti No Yo te odio más No, no No puedes ir por la vida besando a las personas Mucho menos a las que se van a casar ¿Te gustó? Acéptalo ¿Te doy otro? No No trates de confundirme ¿Confundirte? ¿Qué tiene de confuso un beso? A menos que te haya gustado Si quieres, puedes besarme Tú sabes Aléjate Ya sé qué es lo que estás tratando de hacer Estás tratando de que no me case con Vinicio, ¿verdad? Pero mira Tu plan no va a funcionar ¿Estás segura? Sí Estoy segura Bueno, a lo mejor solo me gusta besarte No, no, no Estoy muy segura No, no, no Déjame Mariana, Mariana Espera ¡Mario! ¡Espera! Espera, tenemos que hablar de esto Cállate Y sumérgete otra vez Porque voy a contar esto a un millón Para ver si desaparecen de mi vida Tú y yo tenemos que hablar de esto No, no vamos a hablar de nada Yo voy a ir a decirle todo mi sentido ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Que me acabas de besar? ¿Qué? Tú fuiste quien me besó a mí ¿Sí? Pero tú te dejaste? Deja de decir estupideces, por favor A ver, Mariana Vamos a dejar de hacernos los tontos ¿A qué te refieres? Yo no entiendo de qué hago Sí, sí entiendes Te gusto Y antes de que me digas algo Tú también me gustas a mí Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no qué? No, porque me voy a casar Y tú lo sabes Pues no te cases ¿Y qué quieres? ¿Que me case contigo? ¿Estás hablando en serio? Sí, ¿por qué no? Porque no, Isaías Nos odiamos Tú y yo nos odiamos Mariana, tú y yo sabemos Que eso es mentira Por supuesto que no es mentira Yo te detesto Pues a lo mejor me detestas Pero estoy seguro Que también me amas Eres tan egocéntrico Que crees que voy a dejar A mi prometido por ti Pero sabes que estás mal ¿Qué? No, suéltame Mientras que te hablo contigo Del mundo, espérate ¿El qué? Solo se están conociendo y ya Sí, pero es una manera Muy extraña de conocerse ¿No crees? Ay, ¿a qué te refieres? Míralo por ti misma Malditos descarados Bueno, a ver No, 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 no A ver Si vas allá Solamente vas a hacer una escena Y tú y yo sabemos Que no quieres eso en tu fiesta No, no quiero eso en mi fiesta Pero ¿Cómo se le ocurre Hacerme eso a mí? Aparte es tu novia Sí Ajá Es tu novia ¿No te pone mal? Bueno, sí Pero es que yo solo ando con ella Para... Perderte celos ¿Qué? Perderte celos ¡Habla bien! ¡Para darte celos! Lo sabía Todos los hombres son iguales Oye, no No todos los hombres son iguales A mí no me interesa ninguna mujer Ninguna Que no seas tú ¿Y por qué no me dijiste eso Antes de comprometerme? ¡Claro que lo intenté! ¿No recuerdas? Pero tú siempre terminabas discutiendo Bueno, porque eres un patán Un patán al que amas No Sí ¡No! Que sí, Terca Isaías, por favor ¿Por favor qué? Ya, dejémonos de cosas Ya basta ¿Basta de qué, Mariana? No podemos hacer esto Claro que podemos Mira, es más Vámonos de aquí ¿A dónde? A cualquier lugar Lejos, lejos de todo No No puedo irme así Claro que puedes A ellos ni siquiera les va a importar Ya te diste cuenta Nos engañan a los dos Y mira, a final de cuentas Ni tú ni yo estamos enamorados De la persona con la que estamos Está bien ¿Está bien? Pensé que iba a tener que pelear más O rogarte más Ya, ya cállate Y vámonos antes de que me arrepienta ¡Marián! ¡Marián! ¿A dónde vas? ¿Este no es el anillo de Mariana? Sí Sí es A mí se me hace que ya se fugaron estos dos No Eso no puede ser Estás loca No, no estoy loca Claramente eso pasó Míralos Míralos Míralos